Si hay que reforzar las bolsas de sustituciones en las urgencias, lo vamos a hacer. En las atenciones primarias, lo vamos a hacer. En detectar enfermedades de manera precoz, lo vamos a hacer. Pero vamos a sacar una ley que prohíba que se privatice la sanidad pública de todos en Andalucía.